Hola soy Ángel, el día de hoy vamos a hacer una calavera de azúcar Bueno vamos a comenzar definiendo el ojo Haciendo como un circulo negro Aproximadamente en toda la zona donde se siente el hueco donde va el ojo Posteriormente voy a aplicar una base de maquillaje Un tono más clara de su tono natural de piel Esa la voy a aplicar como fondo Posteriormente voy a aplicar un poco de pintura blanca De esa que es como pintura para payaso Igual en todo el rostro Y vamos a comenzar a definir detalles de nuestra calavera Como resaltar los pómulos Y la zona donde van los dientes Vamos a definir los dientes Ya que tenemos los dientes Lo que voy a hacer es agregar colores Para dar el efecto de una calavera de azúcar Voy a comenzar a agregar algunas líneas de varios colores alrededor del ojo Y agregar más colores en todas las líneas de la calavera Ya que terminamos de agregar color Voy a aplicar en todas las zonas blancas Un poco de glitter Para dar ese efecto como escarchado en nuestra calavera Realmente es un maquillaje muy muy sencillo Pero que es muy vistoso Entonces no les quitará mucho tiempo de realizarlo Sin embargo lucirán muy bien En muy poco tiempo Y eso es todo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video